Hola, de vuelta a la Feria de los Adolescentes. Hoy conocerás sobre lo ocurrido en las jornadas del Encuentro Infancias y Comunicación organizado por el Grupo Creativa de la Televisión Cubana, la UNICEF, el Centro de Estudios sobre la Juventud y la UNIAR. 29 obras producidas por niños y niñas de todo el país concursaron por el Galardón del Cucumí 2023 en el marco del evento Caracol. Niñas, niños y adolescentes de todo el país enviaron sus obras. Algunos llegaron desde Sandino, en Pinar del Río, otros desde Artemisa y Mayave, que también tuvo su representación. Mi nombre es Melany Robaina Menéndez y soy integrante del proyecto Cámara Chica de Sandino. Maicomano Robaina Menéndez. Soy Héctor Marimón Mir, soy integrante del proyecto Cámara Chica. Tengo 12 años, empecé en este proyecto desde que tenía 9 años. Yo desde los 6 años. Empecé en Cámara Chica cuando estaba en quinto grado. Y estoy cursando en el séptimo grado. Desde ese tiempo nuestros mentores nos empezaron a incuncionar en el mundo del audiovisual y me encantó, sinceramente. Y ahí empezamos a realizar audiovisuales. A lo que más me dedico en el proyecto es a actuar y grabar. He hecho varios audiovisuales. Un estudio de Pío Valdés, que fue en homenaje a Juan Padrón, donde el protagonismo fue mi hermano y yo fui la directora. Ha sido muy bien y también muy interesante. Y muchas risas, muchos cortes. Y ese audiovisual resultó premiado en la misa. Me gusta hacer el bueno en la película y el que ayuda. Ahora presentamos un audiovisual aquí, en este festival titulado Para Ser Felices, que trata sobre el machismo en los niños. Y bueno, estamos muy felices y muy agradecidos con la invitación y esperamos resultados. Fuera muy bonito ser esto. No sé, pero sí me gustaría. En este evento teórico de infancia y comunicación en la UNIAC, como parte del Caracol, los asistentes pudieron intercambiar experiencias con otros chicos y chicas del país. El objetivo principal es que hagan una comunidad donde los más nuevos realizadores se conozcan y hablen de sus avances en la creación audiovisual. Te invito a ver uno de los audiovisuales realizados por Cámara Chica Sandino y después continuaremos conociendo sobre este interesante proyecto que ganó un premio a Cucumí. ¡Gracias! 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 Cámara Chica Sandino En la tarde del 4 de noviembre del año 2015, inicia sus acciones en Sandino el proyecto audiovisual Cámara Chica. Este año 2023 estamos haciendo un evento que se llama Festival Audiovisual Filmarte. El tema fundamental de ese evento es el cuidado y la protección del medio ambiente, pero visto a través de los ojos de los niños. En ese evento nosotros, con los niños de nuestro proyecto y otros niños, gestores, promotores del Parque Nacional Guanacabive y de la reserva de la biofera de la península de Guanacabive, nos movemos hacia la zona de la península donde desoban las tortugas y ahí en varios sitios que tienen, porque no solo cubrimos el desobo de las tortugas, sino también el paso de las aves migratorias, la zona de los reptiles, hay varias zonas de interés medioambiental. Y en ese contexto vamos allá, firmamos, hacemos talleres, ellos tienen encuentros con los especialistas del Parque Nacional y en esos encuentros, o sea, a partir de las experiencias que ellos tienen en esos encuentros, que también tienen encuentros con los mosquitos, con toda esa cosa, con la naturaleza en vivo y en directo, a partir de esas experiencias entonces ellos generan sus trabajos audiovisuales. Obras nuestras han sido enviadas y presentadas en eventos celebrados en muchos lugares de Cuba, como La Habana, Minas del Río, Holguín, Santa Clara, Cienfuegos, Matanzas y Camagüey, siendo vistos también en el Festival Ojo de Pescado en Chile y el Festival de Cine Infantil en Perú. Recientemente pudimos celebrar nuestro primer festival audiovisual, Filmarte en la península de Guanacabive, Reserva de la Biósfera, para promocionar la protección y conservación del medio ambiente. Hacemos una pausa breve y enseguida volvemos sobre el tema. Mídete. Usa una talla sin violencia. Veamos el corto para ser felices, una obra hecha por niños y adolescentes que obtuvo premio Cucumí este año. Música Pero, Laura, ¿tú qué haces ahí? ¿Tú no estabas jugando a las muñecas ahí en el cuarto? Hazme el favor y vete para allá, no juegas a los carritos que eso es cosa de varones. Música Papá, ¿qué traes? Ah, ¿le traes una cosita? No. Mira, mi vida, yo traes un machinado. ¡Y nada! Sí, mi amor, pero para ti traje algo especial. Una muñequita. ¿Te gusta? Sí. Espero que la disfrutes mi vida. Laure, ¿pero qué te haces jugando a chinadas y las muñecas que te trajo papá? ¿No te gustan? Las niñas juegan con muñecas, no con chinadas, te lo dije el otro día. Pero, ¿por qué, mi amor? Si no existen juegos de niñas ni juegos de niños, solamente existen juegos. ¿Por qué le dices eso a las niñas? Música Bueno, ya, está bien, me convenciste. Que jueguen lo que quieran y que sean felices, que los niños nacieron para ser felices. Música Conozcamos mejor a los muchachos realizadores de Cámara Chica en Sandino, jóvenes que crean detrás del lente. Ellos, como tú y yo, tienen muchas preocupaciones de las que no paran de hablar y las expresan con sus obras. Me encanta hacer audiovisuales, sinceramente, porque es una forma de reflejar lo que pasa en la sociedad. Es algo que hacemos mucho en nuestro proyecto Cámara Chica. Reflejamos lo que pasa en la sociedad, en nuestros días, en el mundo cinematográfico. Grupos de niños y jóvenes hemos iniciado aquí nuestra formación como creadores de audiovisuales. Durante estos años, incluso en la pandemia de COVID-19, recibimos talleres de creación, clases técnicas y conferencias, al tiempo que compartimos experiencias con otros niños y jóvenes que integran proyectos similares al nuestro. Estos chicos de Sandino no son los únicos que desde la Cámara cuentan historias. En Villaclara, Jibara, Artemisa, La Habana y Mayabeque hay proyectos similares. En próximas ferias de los adolescentes también conocerás sobre sus proyectos. El Premio Cucumí, creado por la Unidad de Mayabeque y auspiciado por UNICEF y el Centro de Estudios sobre la Juventud, es una iniciativa que estimula a niños creadores y adolescentes motivados para contar con una cámara en la mano. Volveremos a vernos en 7 días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!